hey que lo que sea a ti mismo tú que también el vídeo quiere toma suscríbete a mi canal de youtube activa la campanita dale me gusta toma 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 abre la boca así ve así vean toma toma aunque no quiere señora voy por allí ahora para el papá yo voy yo ahora pone mamá voy a inventar un dulce de maní donde ella para que me haga un dulce de maní así que nos vemos allá apoyo de que rápido aquí ahora mismo estaba yo en mi casa de que haciendo un vídeo que venía para acá y bella estoy aquí o mira mamá hay gente que no tiene peojo Rue Rue tú no tienes peojo no? ¿Quiere peojo? vamos recojarte ¿Tú crees que te mocha la cabeza? Poco la tijera para mochar, parece una cacata, pero parece una cacata con esos moños. Iniciamos los preparativos para el dulce de maní, ahora estamos viendo si se pela. Mamá y que pasa si se echa con tu cacara? Mamá. Le vamos a un pao pao. ¿A quién le va a dar pao pao? Tú. ¿Por qué? ¿Eh? Que cayó en el suelo, ibaní. Sí. ¿Por eso mamá me va a dar pao pao? Sí. Mamá no me va a dar pao pao, a mí a ti sí, pues mi cría. Tú mismo. ¿A ti mamá te va a dar pao pao, pues mi cría? Tú mismo. ¿Y mamá te da pelote? ¿Por qué mamá te dio una pelote? Si te pones de maigría Mamá te da una pela ¿Qué has falado que tú le hiciste ahí Pío Pío? Yo también ¿La pelota tuya lo mató? ¿Vamos coméndolo? ¿Eh? ¿Tú te lo comes? ¡Paco! Está chiquito Ahora mire, se le echa la leche ahí Ahí se le está echando el azúcar a la leche No tiene más nada la leche, solo que el azúcar Para hacer el dulce de maní Yo voy a tener que comprarle un pote de vainilla, mamá Pues yo le he gastado toda la vainilla, mamá, siendo dulce Se le echa vainilla Hasta que usted era un grande Vealo tú Ven que este oficio es tuyo O sea, el oficio es tuyo O sea, el oficio es tuyo Podemos cambiar yo por la otra vuestra más joven maní Bueno, ven que yo voy a pedir maní para ya fregáis Ven que ha menado que no se vuelva a baruga como hoy día Que tú vas a tomar el bolito Pero quedó bueno Bueno, era mi primera vez haciendo un dulce Hay un fallo que tenía que quedar Manche, pero el rincón de la leña suyo está pobre Manche, ¿para vos te con el colín? ¿Vas a comerse un chapeo? ¿Vas a comerse un chapeo? ¿Es no suyo? ¿Y ahí se da rana? Para ser una jaida, fue a baile Así va progresando el dulce Ya mamá tiene todo lo de ella en maní pilado Viene señores, a medida que se va gastando la leche El dulce se va poniendo espeso Y ahorita le echamos el maní Hay que esperar que se ponga más espeso todavía Estoy regalando a esa niña Esa niña es demasiado inquieta La estoy regalando El que la quiera que me diga Tú te vas Si yo encontré a quien da esto, tú te vas Aputé la que más se parece a esa ¿Juego con él? No, no, yo también Neces, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí, Neces? Vamos a apoyar la pocha de maní ¿La pocha de para que se ponga mañana? Sí, pues ya está Ya está espeso Ya está en pose Como si fuera a cuajar ese dulce de leche Ahí es que está Cuando esté ese punto Ya usted le puede vaciar el maní Yo vuelvo a vaciar el maní ahora ¿Qué le digo tú? Yo vuelvo a vaciar el maní ¡Aye! ¡Oye! ¡Aye! ¡Aye, mamá! ¡Ay! No te quiten eso de ahí Que cuando eso empieza a hacer ploplo ahora Señores, vean Ya ustedes están viendo Cómo se hace un dulce de maní Sí Con leche Voy a inventar uno con saia Ahora sale más barata la saia que el azúcar Ustedes como me tienen malo De la vida a mí Ya huele Ya huele Ya huele el maní Huele a dulce Huele a usted, mamá Mamá Huele a usted Con su pala ya, con su tunda Que es la vida del campo Voy a montar ese tine Ya está ahora De día Sentado Viviendo en una hamaca No, pero Es verdad Así ¿Más raro usted no trabaja? Es tú que estás haciendo ahí Yo te cojo el fuego con una mujer Adiós, meneando la paila Ayudando a menear la paila Ese no lo oficio ¿Y qué es lo oficio mío? Un asado un pico Un asado un pico Un asado un día Un asado un día Pues cien pesos Esos días Ah, mejor que tú te llevas Tú no oíste lo que dijo Chachao Es que la situación está dura Ah, Chachao está bien Chachao está bien Chachao está bien Con su casa Y aquí lo que está ahí ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Neiso? ¿Ru? Me voy a llevar a Neiso Y aquí me lo llevo Mira, vean Vamos a ponerse dulce, vean Ay Ay Y mamá Costay No me ayuda Ya mamá ¿Por qué no me ayuda? Señores, que quiera dulce A 15 pesos Yo le vendo Que la situación está cara El maní vino más caro ahora La otra vez Yo lo vendía a 10 Porque el maní está caro Y la azúcar subió Todo Decía el chavo Todo por culpa de los energúmenos Yo no sé qué día Entre eso Si no Ay La compra de la leche Todo está cala Todo está cala Está cala toda Ah, pues se calienta Mamá, y si yo lo pruebo No se coita Mamá, y si yo lo pruebo no se coita Oye Se puede apiar Y se puede apiar Irlo poniendo en la tabla Ya mamá Está aquí ya Buscándome la tabla Ahí para montar el dulce Ahí, vean En esa tabla Aunque yo creo que esa tabla No coge el dulce que hay El que quiera dulce se le vende Nada más tiene que tirarme ¿Por qué? ¿Neso? Nada más tienen que hablar con nosotros Los empresarios A venderle dulce ¿Verdad que sí? Ah, ni puedo venderle ¿A cómo es que tú vas a venderle dulce? A 25 pesos No, está muy caro ¿Cómo que no? Todo está caro ¿Eh? Todo está caro ¿Que está todo caro? Sí Está muy caro a 25 ¿Cuánto vale un alivazo? ¿Cuánto vale un alivazo, maní? La leche La candela Lo tiene que coger La leche La leche ¿Y entonces? Esto vende a 15 En eso va a 10 ¿Usted gobierna Que más vende barato ¿Usted entonces? ¿Eh? ¿Se gobierna Más barato ¿Usted entonces? Yo no soy gobierno ¿Cómo es que no? Usted está dando La cosa barata ¿Eh? Está vendiendo La cosa barata ¿Entonces parece que Tú dices que yo soy gobierno ¿Por qué yo estoy vendiendo Barato? Sí Y es fácil Míralo ahí Nelson Dulce de maní Un chín Un chín Hay que esperar Que se fríe un chín Y que Se ponga un poquito más espeso Para que cuando se ponga En la tabla No No salga No se bote de la tabla El dulce Pero te voy Déjame implementar Déjame implementar La tabla Ya sabes Si no coge Ya Prámentalo aquí La mente Ah no Ahí va a comer Todo Ahí va a comer ¿Cómo está ahí? Yo no No Escucha que no sale Nada ¿Qué de ahí? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! 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 Está mucho rato Todavía había ¿Sí? 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 Mira cómo iba yo Hace un fogón Que ya Niña Como Como un tanque mocho Pero yo Echaleño Un boquete Hace Un fuego Que tiene Un tipo de tanque mocho ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo Alí? ¿Sí? 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 Está tranquilo ¿Sí? No coge ¿Sí? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Papa? ¿Para qué no me tapa los ojos? ¿Qué sí? No es esto ¿Porque yo quere verle? No ¿Cómo va con él? ¿Me voy a hablar con Alito? ¿Qué es una pelota? ¡Mamá! ¿Qué es? ¿No? Ah, bueno Aprende ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estás quieto, mamá? ¿No? ¿Estás quieto? ¿No está corriendo? No ¿Qué es? Es que es la que te doy ese día ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Estás caliente? ¿Sí apaga todavía? Pues bueno Déjalo que se vea un chingo Más, usted pintó el fogón de rojo y el cemento también lo pintó. Espera, la tabla más le ha hecho cromo. Tengo la vista a mi amada. Está moviendo un chín, pero ahí se cuaja ahí. Rojita está de medio. Permiso. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. 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 No te voy a dar dulce. Mamá. Es dulce, ¿qué tú crees? ¿Eh? Está muy fin. ¿Y ahora qué, sí? ¿Novedad? Sí. ¿Novedad? Sí, sí. Voy a pasar un tren. No, pero sí. Eso no se pasa ahí fino. No, tampoco. Mamá. Sí, te van a dar un chín, pero ahorita. No me estés jodiendo la paciencia. No este ... Sí. A ver. Ferro. no hay que no te aprendes viendo las otras gente haciéndolo que se va viendo aprender una protesta base hay ganas y macuto el poquito no hace para vender vamos a cambiar los ojos no 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 yo tengo la vista mala adiós mamá ¿viste tu tarú? ya ¿dónde está fino? ya están los lentes suyos mamá ahí están los lentes suyos ¿aquí? sí ¿dónde más? ahora no es necesario son 10 pesos una menta vale un peso ya claro por eso mismo eso no se puede porque tú vas a ir coimado y compras una telita de dulce que llevan a los coimados que vale la pena compras eso que no vale la pena mamá comprarlo será yo compro unos dulces los coimados a 10 pesos sigue echándole para arriba allá y para abajo ¿cómo? ¿para dónde? para los lados o para acá ¿ahí? no, mejor he buscado otra tablita ya para echarle este ¿cuál tablita? ya eso es la partidera de mamá ¿tienes yuca? ¿tienes yuca? échale esa que está bueno interesados en comprar dulce ya ustedes saben comuníquese conmigo además ya tenemos una empresa de dulce no no ustedes venden a cinco cosas rechazó no hay que comprarlo hoy se tiene que comprar los chiquitos mamá también antes de saber señora mira no hay el dulce como se parte o sea ay a gran alma más aquí voy a pedir si le das rechazo aquí hay tu funny rechazo yo me muerí la lengua ahorita ¿te lo llevas a contar mamá? yo no ¿tú que no lo hice? no ¿buscas cuartos para yo venderte? si es papi mío si atento a taita tuyo que tú vas a comprar dulce ¿no lo vas a comprar? mamá, sí bueno, tal vez tal vez por la mamá ¿eh mamá? no, mamá es papi mío Andy no tiene un peso mira, papi ganará el queco ¿por qué ande? pocho pocho ande anda pa y teteo no, pocho mamá, es papi pocho ¿por qué? ¿por qué teo? pocho 3 línea de papá además de 3 4 la otra usted la pica más largo la otra usted la pica más largo veanlo ahí ya están cortados los dulces los que quieran dulce hacéis lo pedido señores suscríbanse al canal de Arias Reyes TV me hablo ahí dulce 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 todo eso es dulce mira este también ahí